bienvenidos a esta clase gratuita de hoy sobre la automatización de youtube con inteligencia artificial la inteligencia artificial nunca ha hecho que sea más fácil comenzar a automatizar un canal de youtube y este nuevo método te dejará boquiabierto si eres nuevo aquí ya que te enseñaré a crear vídeos que producen más de 130 dólares al día demostrables en 5 minutos sólo copiando y pegando una instrucción me dedico a la educación 100% gratuita la gente cobra miles de dólares por cursos como este todo lo que pido a cambio de esta información gratis es simplemente presionar los botones de me gusta y suscribirse para que el algoritmo de youtube me muestre a más personas entonces porque la automatización de youtube me encanta la automatización de youtube porque no tienes que mostrar tu cara ni grabar audio ni dedicar horas a edición y no hay límite en la cantidad de dinero que puedes ganar con la nueva herramienta de inteligencia artificial que te voy a mostrar hoy ya que hace todo el trabajo por ti lo que hace que sea aún más fácil comenzar como principiante y llegar a ganar dinero rápidamente con youtube así que esto es lo que vas a aprender hoy en este curso gratuito te enseñaré cómo crear atractivos vídeos de youtube sin rostro ni voz usando inteligencia artificial en menos de cinco minutos te voy a mostrar cómo elegir un nicho para tu canal de youtube y cuál es el que más paga que debe contener una miniatura en las que todos hagan clic cómo empezar un canal de youtube correctamente cómo escribir buenos títulos para tus vídeos y lograr posicionarlos en los primeros lugares cómo promocionar tu canal de youtube y crecer rápido y lo más importante mostrarte cómo monetizarlo y ganar dinero con youtube además de secretos que te revelaré que me llevaron a que este canal tenga más de 300 mil suscriptores es posible que ya hayas visto canales sin rostro en youtube de hecho yo tengo varios canales que llamo anónimos en los que hago vídeos como este las carreras mejor pagadas y las tendencias laborales actuales las carreras mejor pagadas hoy en día están muy ligadas a la tecnología y la salud profesionales como ingenieros de software científicos de datos y médicos suelen encabezar las listas de salarios más altos pero no sólo ellos también abogados financieros y consultores pueden tener ingresos muy atractivos es importante recordar que el salario no lo es todo la pasión por lo que haces también influye en la satisfacción laboral sin embargo es bueno conocer las tendencias del mercado para tomar decisiones informadas sobre tu futuro profesional y ganó más de 900 dólares al mes por canal estos vídeos son fáciles de hacer con la herramienta adecuada y puedes crear vídeos sobre diversos temas como motivacionales educativos de tecnología de viajes sólo por nombrar algunos la mayoría de estos vídeos son vídeos de clips aleatorios con una voz en off detrás de ellos pero hay otro tipo del que casi nadie habla tiene menos competencia y son más fáciles de hacer como los vídeos de este canal de youtube sin rostro este se llama the art of improvement y según esta herramienta de seguimiento de canales está ganando al mes en promedio 4 mil dólares y 48 mil dólares por año son vídeos de tipo educativo tipo presentación que se hacen con una herramienta que hace que sea muy explicativos muy didácticos y entretenidos están ganando esto sin ni siquiera mostrar su cara hay tantos canales de youtube sin rostro que hacen exactamente lo mismo y si ellos pueden hacerlo porque tú no y créeme que nunca es tarde en los comentarios me han preguntado si este tipo de vídeos monetizan igual y la respuesta es que sí así que vayamos directo a este curso gratuito quiero que elijas un nicho que te guste un poco o te interese por ejemplo yo no elegiría un tema que no me guste porque simplemente me aburriría y lo dejaría botado aunque la inteligencia artificial esté haciendo estos vídeos para ti quiero que elijas el tema de estos vídeos en función en algo que realmente disfrutes o te guste en tu propia vida aquí están las principales ideas de nicho para canales de youtube y los temas que más pagan así que puedes pausar y leerlos detenidamente espero que esta lista de aquí te brinde algo de inspiración recientemente descubrí una herramienta llamada render forest que con simplemente darle una instrucción crea un vídeo perfecto para que descargues y subas a youtube uno de los temas que más me gusta es el financiero y desde muy joven lo he estudiado así que mi vídeo lo haré sobre inversiones pero necesito crear la instrucción para que el programa haga el vídeo que quiero y como lo quiero para eso le pediré a claude que me ayude le di esta instrucción genera un pronto para que una herramienta y a cree un vídeo sobre seis inversiones sencillas que se puedan hacer con poco dinero crea el guión que sea corto para que el vídeo dure máximo un minuto y medio se puede hacer más largo pero yo preferí este tiempo para no extender tanto este curso ya tengo la instrucción ahora la traigo a render forest estando aquí selecciono generar vídeo pego la instrucción acá ok ahora me pide que seleccione el tipo de vídeo que quiero hay varias apariencias o varios tipos de vídeos el que a mí me gusta para youtube es este tipo lo seleccionó y luego hago clic en haz magia para que se comience a generar tarda unos segundos bueno ya está listo así que veamos el resultado quieres comenzar a invertir pero crees que necesitas mucho dinero te sorprenderá saber que puedes empezar con muy poco aquí tienes seis formas inteligentes de invertir con un presupuesto limitado 1 aplicaciones de inversión fraccionada comienza con tan solo 5 dólares en acciones de grandes empresas 2 etf es de bajo costo invierte en el mercado global desde 50 dólares 3 cuenta de ahorro de alto rendimiento sin mínimo y con acceso inmediato a tu dinero 4 plataformas p2p presta pequeñas cantidades desde 25 dólares y gana intereses 5 fondos mutuos indexados diversifica tu inversión desde 100 dólares 6 crowdfunding inmobiliario participa en proyectos desde 100 dólares la clave no es cuánto inviertes sino comenzar temprano y ser consistente recuerda pequeños montos regulares pueden crecer significativamente con el tiempo el mejor momento para empezar es ahora así quedó este súper vídeo es muy entretenido algo que es muy importante para que los vídeos funcionen es decir para que tengan bastantes vistas tiene una voz en off perfecta porque a veces cuando uno es principiante graba el audio con un mal micrófono tiene mala adicción o hay ruido en el ambiente y eso se escucha fatal así que esta herramienta soluciona todos estos problemas ahora sólo queda descargar el vídeo acá donde dice exportar y lo voy a hacer en la calidad 720 que estará más que bien y si tendrá marca de agua si no quieres que la tenga tienes que pagar pero créeme que esto no afecta para nada el rendimiento de los vídeos puedes comenzar así y pues luego más adelante si invertir de esta manera tenemos un vídeo para youtube que hicimos en menos de cinco minutos por el cual youtube puede pagar de dos a tres dólares por cada mil visitas y lo sé porque ya tengo vídeos de este tipo monetizando sin embargo el pago también depende del tema quiero aclararles que no importa que hayan hecho el vídeo de esta manera con inteligencia artificial youtube les va a pagar igual que si lo hubieran hecho ustedes mismos saliendo frente a cámara a hablar para los que son nuevos mi canal comenzó con una fusión de vídeos unos los creaba con vídeos y mi voz en off pero otros eran sólo creados con inteligencia artificial y youtube me pagaba igual por los dos tipos de vídeo que subía ya luego quise ser conocida y invertí en mi cámara y micrófono profesional que fue súper costoso todo así que si no tienen el dinero para comprar estos equipos crear vídeos como los que les acabo de enseñar a hacer es una súper alternativa porque son mucho más fáciles de hacer y son igual de lucrativos lo primero que quería en este vídeo era enseñarles cómo hacer este tipo de vídeos en este punto es cuando les daré una serie de consejos y trucos que me ayudaron a llevar este canal a la cantidad de suscriptores que tengo y a tener vídeos con más de 1.6 millones de vistas además de hacer crecer más de cuatro canales que tengo produciendo dinero en este momento un canal de youtube no será exitoso sólo por sus vídeos así estén muy bien hechos no tendrán éxito si los complementos que necesita para funcionar no se hacen de la manera adecuada una buena miniatura debe tener pocas palabras y la frase corta que tenga debe ser impactante generar curiosidad o intriga casi como un titular periodístico que deje al espectador con ganas de saber más también debe tener de ser posible la foto de una persona que transmita una emoción si no es la tuya y por ejemplo estás hablando de finanzas puedes usar fotos de personas súper famosas y referentes como warren buffett los elementos visuales como flechas círculos o iconos ayudan a conectar las ideas es importante mantener contraste en los colores usar texto legible con bordes o sombras y que la imagen tenga alta calidad y buena iluminación ya que todo debe verse súper profesional y llamativo el título es el complemento de la miniatura que influye en que aparezcamos en las primeras posiciones de las búsquedas de youtube debe contener palabras claves relevantes que la gente busca pero sin saturarlo artificialmente es importante que sea descriptivo genere intriga y cumpla lo que promete lo recomendable es mantener el título entre 50 y 60 caracteres para que se muestre completo sin embargo puede ser más largo siempre y cuando transmita un mensaje claro es súper importante colocar las palabras clave más importantes al inicio que estas son las que cuentan para que youtube reconozca el tema del vídeo y la oposición por ejemplo este vídeo alcanzó cinco millones de vistas gracias a una miniatura simple pero poderosa que utiliza la frase paz mental un deseo universal que todos buscamos la imagen de fondo con un ambiente acogedor velas y naturaleza refuerza perfectamente este mensaje de tranquilidad el título complementa expandiendo la promesa al ofrecer una solución específica eliminar el estrés y ansiedad escuchando música relajante y curativa profunda creando una combinación perfecta que hace que el espectador identifique su problema y a la vez consiga la solución ahora bien todo vídeo necesita una descripción porque con la descripción reforzamos las palabras clave del tema del vídeo que no pudimos poner en el título por lo general yo escribo mis descripciones sin embargo algunas veces uso chat gpt para que las genere una descripción mal escrita puede sepultar el vídeo mientras que una buena descripción lo puede impulsar a las primeras posiciones le pides a chat gpt que cree una descripción con palabras clave y sea optimizado un truco es ver los títulos que le han funcionado a la competencia sobre el mismo tema de tu vídeo eso sí ni se te ocurra copiar los iguales porque youtube te puede castigar y ya te he dicho que el castigo es que no te va a volver a mostrar más esto está penalizado sino simplemente también le puedes explicar a chat gpt de qué trata tu vídeo y le pides que genere un título optimizado consejo optimizado para youtube ya chat gpt sabrá que tiene que llevar las palabras clave más importante en los primeros 60 caracteres estos tres aspectos son fundamentales otro muy importante son las palabras clave en tu canal todo canal debe tener una descripción y una descripción debe contener palabras clave sobre tu nicho que puedes investigar en google trends o directamente y más fácil aún con chat gpt las palabras clave no solamente deben ir en la descripción del vídeo que sería esta sino también en este apartado en el que se ponen las palabras clave de lo que trata en general la temática de tu canal para que de esta manera youtube las reconozca y comience a recomendar tu canal a personas interesadas en las temáticas que abordas subir por lo menos un vídeo al día hasta que se consigue la monetización es decir entrar al programa de socios de youtube es lo más recomendable para monetizar youtube rápido cuando inicié este canal hace años procuraba subir de uno a dos vídeos diarios una pregunta que siempre me hacen es ori pero cómo puedo conseguir más vistas aparte de seguir los trucos que te di promocionarlos de manera gratuita en grupos de facebook sobre tu nicho compartir partes de tu vídeo en tick tock y en equis son otra forma de atraer vistas a tus vídeos en youtube sólo me falta explicarles cómo paga youtube pero antes les digo que cómo crear el canal de youtube la miniatura título descripción y cómo subir los vídeos correctamente se los enseñe a hacer en este vídeo que contiene otra manera sumamente efectiva de automatizar youtube ahora si youtube te comienza a pagar una vez alcanzas el umbral de 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción de tus vídeos en el momento que alcances este umbral puedes aplicar a unirte al programa de socios de youtube luego youtube puede tardar unos días en contestar si te aceptó o no procura no copiarle el contenido a los demás canales y no usar música en tus vídeos para que te apruebe y ya una vez te aprueban pagan cada 30 días a tu cuenta bancaria importante youtube no paga en todos los países así que por acá te dejo la lista de los países en los que sí paga para que busques el tuyo ya les di suficientes herramientas valiosas para automatizar y monetizar youtube si aún te quedan dudas del tema puedes aclararlas en estos dos vídeos para que logres ser un youtuber exitoso no sólo hablo de cómo ser youtube cada semana comparto un nuevo vídeo sobre trabajos para ganar dinero en línea desde casa tengo más de 40 vídeos en el canal que te pueden ayudar no te vayas sin presionar estos tres botones chau emprendedores y emprendedoras digitales